y amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo y espero que sea entretenido vídeo amigos antes de que vayamos al topic de este vídeo el topic viene siendo o sea el título del vídeo les quiero decir aquí anunciar si no me siguen en instagram que me sigan tengo dos instagrams murió oficial con doble efe y tengo mi otro instagram donde vendo cosas usadas nuevas a lo que sea se llama a ventas luis león y ahorita voy a poner dos pares de tenis a la venta en mi página de instagram ventas luis león así que como vayan a mirar este vídeo pueden ir a chequear los sitios están disponibles voy a poner a la venta unos nike que ya no ya no nos encuentran en ninguna tienda y voy a poner en venta mis human races o vienen siendo como los 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 tenis de ferro williams se los voy a enseñar aquí en este vídeo cuáles son y después vamos a ver lo del auto amigos pero vamos a enseñarles los tenis que voy a poner a la venta el día de hoy bueno amigos estos son mis human races si se acuerdan yo hice un vídeo eso los compré en san francisco california son talla 12 como pueden ver en u.s pero son talla 12 en usa son los human races de ferro williams a como les dije yo hice un vídeo sobre sus tenis sólo los usé dos veces amigos como pueden ver están bien y pesitos los ferro williams los voy a poner a la venta en instagram el día de hoy amigos a chequense nada más están o sea obviamente los dos veces pero como pueden ver solamente están sucios los bordos estos el resto de la suela está limpia aquí donde es blanco es blanco no está sucio por ningún lado miren azul y obviamente aquí atrás dice ferro williams y el otro tenis dice adidas si no me equivoco miren dice adidas allí lo que me gusta de sus tenis que en la parte de adentro tienen los nombres tienen los nombres de cuerpo amigos no se cansan a mirar no cansan a distinguir pero dice el brazo el estómago en fin no se cansan a mirar amigos por la luz pero bueno esto los voy a poner a la venta amigos vayan a chequen en instagram si es que todavía están disponibles los human races se van esos ojalá yo esos creo que se van y muy pronto y pues sí amigos este talla 12 este es un par y esos nekis son los que voy a poner también que les digo ya no los encuentran en ninguna tienda ya tiene mucho mucho tiempo que no he mirado ese par por ningún lado en full locker en finish line en su palas no ha encontrado ese par para nada amigos así que chequense en ese par eso los usé tres o cuatro veces si no me equivoco y como pueden ver son como miren es como gamusa y están hechos en cuadritos están bien bien suavecitos miren voy a sacar de su cajita para que les echen un vistazo chequense nada más están impecables amigos estos miren wow están impecables obviamente sucios de abajo porque son blancos se les nota más la mugre y eso si los usé unas tres cuatro veces pero chequense nada más o sea están enteritos no están sucios de acá arriba que es lo más importante y ellos también son talla 12 si no me equivoco ahorita miramos la caja pero miren ese es un teni ahí hay un teni y aquí está el otro impecables amigos wow son grisecitos o sea es un gris claro no es gris gris es un gris claro aquí está la caja amigos para que miren talla 12 así que si están interesados pueden mandarme un mensaje en la cuenta de instagram en ventas blusleon amigos ahí van a encontrar ambos pares así que vayan si están interesados antes de que se los ganen y bueno amigos ahora sí a lo que vinieron a este vídeo tenemos que ir afuera para explicarles qué fue lo que me sucedió y pues si tenemos que ir afuera y bueno amigos aquí está me pasó hace unos días esto me pasó cuando fui a comprar cohetes cuando iba en camino la cosa que va aquí se estaba desprendiendo iba golpeando con la fuerza del viento ya se me ensució lo acabo de lavar ayer ya se empolvó el carro es que como está haciendo viento pero bueno este como iba rápido en el freeway a la de esas empezó a despegar y empezó a pegar en el vidrio entonces me paré en la orilla y cuando lo agarré vino fácilmente o sea corrí con la suerte que no voló y porque si hubiera volado lo hubiera podido pegar el carro que venía atrás de mí haber ocasionado un accidente o simplemente dañarle la pintura al carro atrás de mí así que corrí con mucha suerte lo agarré lo alcé adentro del camaro ahorita se los voy a enseñar pero miren como se mira el camaro sin la cosa que va ahí atrás amigos miren la diferencia al vidrio o sea la parte de atrás en general sin las rajas que tenía acá atrás que de hecho aquí la tengo miren esta simplemente la tenía pegada con tape en todas las esquinas la tenía pegada y no es la primera vez la primera vez se me desprendió cuando lo metí un auto lavado con la fuerza del viento que avienta el túnel para secarte el carro lo desprendió y el carro de atrás me lo atropelló me lo raspó todo como pueden ver aquí y me lo quebró de tres partes y lo pegué con cola loca entonces en esta vez que se me volvió a desprender con la fuerza del viento se me volvió a quebrar donde ya la había pegado miren esa parte ya la había pegado y pues se despegó nuevamente así que ya está suelta y aquí va lo siguiente amigos yo necesito su ayuda en esto yo sé que es mi auto yo decido qué hacer pero en esta sí me gustaría agarrar su opinión sincera de ustedes si quieren que le compre uno nuevo se lo instalo o dejo el camaro así como está sin la raja esa miren como se mire el auto así y ahorita le voy a colocar las rajas para que miren obviamente como se mire el camaro ya con esta cosa puesta miren solo se lo voy a poner por encima así por encimita así va verdad miren qué dicen amigos lo ordeno uno nuevo o lo dejo sin las rajas a mí me gusta con o sin las rajas yo o sea me gusta así porque combina obviamente todo lo negro le da un look diferente porque eso no lo miras mucho no es muy común en los camaros no miras muchos camaros con esas cosas déjenme saber su opinión amigos tal vez o sea si en esa si quiero su opinión se lo pongo nuevamente uno nuevo ese no ese lo voy a botar uno nuevo o si la de esta miren miren pasen la pantalla para que lo miren para que miren el auto bien a su tiempo ahora sin esta cosa aunque sale acá y y ahora así amigos déjenme saber su opinión honestamente a mí me gusta con o sin la de esta pero bueno amigos esto es lo que les quería decir lo que me sucedió miren que mal hasta ahí quedó toda raspada aquel día que se me voló también obviamente si si le llego a ordenar uno nuevo lo voy a asegurar bien 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 esta vez no voy a cometer el mismo error que cometí esta vez y pues amigos amigos este en la cámara no se se cansa a distinguir muy bien esos tenis felos que usé cuando fui a la montaña a tronar los cohetes el 4 de julio están llenos de polvos hay valiosito están empolvados esos tenis ahí se pueden dar una idea vamos a limpiarlos porque me los voy a poner ahorita para ir a la tienda pero miren que asco de tenis en serio vamos a limpiarlos amigos no se se cansa de mirar la suciedad vamos a pasar el trapo el trapo húmedo wow si se ve la diferencia de la pantalla amigos están llenos de polvos mira mira yo pensé que si eran vamos a limpiar uno y dejar el otro cochino para mirar la diferencia vamos a poner eso aquí miren eso es solo con agua amigos no ocupo líquido especial para eso porque como es cuero y es polvo se le cae fácilmente lo que si lo voy a limpiar aquí es en la parte de aquí traerlo un poquito tutorial de como limpiar unos tenis agarra una garra húmeda le tallas y listo dale like y suscríbete si eres nuevo leoncito que paso bueno según yo ya limpian los tenis el tenis oh el tenis perdón eso si otra vez si se mira la diferencia ese parece café y ese parece blanco es que no acabas de mirar la pantalla a ver oh chetos wow que diferencia amigos ok vamos a acabar de limpiar los tenis bueno amigos vamos a otra tengo tierra es tiempo de mudar de ropa digo de tenis quítate pa ya es que necesito a la tienda amigos hacer un mandado que por cierto voy a empezar un nuevo video voy a hacer un video tag del supermercado así que esperen ese video en los siguientes días pero bueno amigos espero que les haya gustado este video suscríbete si eres nuevo recuerden mis instagrams murio oficial y ventasusleon ahí tengo los tenis se menda así que estar interesados lancense rápido no sé si eso es una palabra de allí de la lancense no no creo que no se me ha llamado lancense o sea vayan rápido a mis instagrams estar interesados en los tenis y los miramos en el video de mañana amigos los miramos en el video de mañana en el supermercado así que hasta la próxima adiós